F**k, Musk ¡Iris! ¡Iris! ¡Zero! ¡Quienes que aguantar, Iris! Por favor, aléjate de Repliforce y vivamos juntos en un mundo donde solo existan Replioids. ¡Iris! ¡No existe un mundo para Replioids! ¡Es solo una fantasía! Sí, lo sé, pero quería creer en ello. Quería vivir en un mundo donde solo dos Replioids existan con ti. ¡Iris! 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 ¡Despierta, Iris! ¡Iris! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya no tengo más! ¡No tengo más! ¡Por qué! ¡Por qué estoy luchando! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina